hola hola a todos como están espero que todos se encuentren bien muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta nueva recreación que les vengo a compartir a todos ustedes es una recreación de instagram aquí en el título del vídeo les dejo el nombre de la página que este tiene demasiados diseños chicas demasiados diseños hermosos que la verdad me gustan bastante y me gusta mucho recrear los diseños de ellos así sean sencillos sean éste bien elaborados la verdad que me gusta mucho el trabajo de ellos y pues bueno yo les traje este que me gustó muchísimo chicas aunque es un diseño pues sencillo la uní la única uña decorada es donde están esas maripositas mil disculpas por eso chicas porque me equivoqué dos veces tuve que remover esa uña donde están las mariposas la tuve que remover dos veces porque de principio había puesto tip natural y no debería de y debería de ser un tip cristalino como ven aquí ya lo había cambiado después aplique el tip cristalino y aplique en toda la uña las maripositas y tampoco iban pues la uña completamente con mariposas tenía mariposas y también tenía pues unas hojitas cosa que no había puesto ya había encapsulado y esa parte del vídeo pues la tuve que eliminar creo que yo la eliminé chicas sin querer así que por eso empecé el vídeo con estas dos uñas ya pues ya terminadas pero pues bueno mis chicas son errores que se cometen y pues bueno mil disculpas por eso aquí como ven pues ya estoy aplicando una capita de kilico cristal en esta uña para aplicar mi decoración que como ya les mencioné son estas mariposas y son estas hojitas muy bonitas y pues bueno muchas de ustedes ya saben que para recrear diseños me gusta mucho pues tratar de hacerlo lo más parecido que se pueda sino pues para qué voy a estar recreando si no voy a saber hacer el diseño verdad entonces pues bueno chicas por eso es que tuve que remover la uña dos veces porque me había equivocado y no quise dejar el diseño así porque pues la verdad no me gusta hacerles esas cosas de que si voy a subir un diseño pues después no sé recrearlo o no me sale igual siento que no y mejor pues trato de hacerlo de nuevo para que pues así ustedes vean cómo es que hice el trabajo y pues bueno esta es una compañía que creo que está en houston texas ellos hacen unos trabajos muy bonitos chicas al final del vídeo les voy a decir más o menos el precio de estas uñas y pues bueno este cada quien le pone el precio que quiere chicas cada quien este decide y pues bueno se respetan los precios de cada quien pero bueno quédense al final del vídeo porque les voy a decir qué precio más o menos tienen estas zonitas y pues bueno chicas ya dejando el diseño al lado quiero mencionarles que este diseño es en colaboración con esta chica que se llama lucis neos así es como sale así es como veo yo que se llama en su canal les voy a dejar el link directo al canal de la chica por si gustan pasar a seguirla y apoyarla espero contar con ustedes muchísimas gracias no se olviden de pasar a la cajita de descripción ahí va a estar el link directo al canal de mi amiga lucis neos muchísimas gracias a esta chica por la invitación a la colaboración y pues bueno chicas ahí está el dato y pues bueno miren aquí ya me ya me encuentro pues encapsulando esta uña como ven pues hay que tratar de encapsularla lo mejor que se pueda para que a la hora de estar limando pues no traernos toda la decoración que ya aplicamos en la uña y pues bueno chicas este muchas gracias por acompañarme a todas les quise compartir este diseño recreación de instagram y pues bueno chicas espero que les guste y por el precio pues es una idea chicas como les menciono pues cada quien le pone el precio que quiera la verdad y pues bueno aquí esta uña vamos a seguirle aquí aplicando el acrílico rojo o guinda como ustedes lo quieran llamar yo lo veo más como guinda muy de temporada para estas temporadas otoño invierno y pues bueno mis hermosas aquí seguimos con el diseño vamos a encapsular todas las uñas recuerden que yo todas las uñas las encapsulo pero pues no omito ese paso en cámara porque las uñas siento que esa parte pues se toma su tiempo chicas por ejemplo a la hora de cuadrar la uña me tomo mi tiempo muevo la mano para allá la doblo la volteo este trato de ver casi pues en todos los ángulos verde que la uña quiere bien cuadradita porque no me gusta que pierda como que la forma cuadrada y pues bueno mis chicas aquí vamos a seguir aplicando el acrílico como ven pues este es un acrílico muy pigmentado recuerden siempre aplicar su capita de acrílico que está en toda su uña natural porque no queremos manchar la uña natural a la hora de remover las uñas acrílicas y pues también hay que limpiar muy bien lo que es en zona de cutícula porque a veces el acrílico se penetra mucho en lo que es alrededor de la cutícula y queda pues muy marcado y después es como que un poquito difícil de remover aquí ya las uñas están limadas y encapsuladas chicas ya les había dado cuadratura y pues bueno aquí ya paso a aplicar mi gel de que se ocupa en acabado mate porque como ven en el diseño original pues tiene las uñas rojas van en acabado mate y solo la unita del dedo del anillo va en acabado brilloso y pues bueno chicas metemos a curar la lámpara porque vamos a estar aplicando unos cristales y antes de pegar los cristales si su uña va a ir en acabado mate pues primero apliquen su gel y después pegan los cristales y pues bueno chicas aquí ya salió de lámpara ahora sí vamos a pasar a aplicar pues la cristalería recuerden que el diseño original tiene su aros que chicas entonces por eso es que tal vez el precio porque tiene mucho mucho su aros que aquí yo estoy aplicando cristal clon pero el diseño original pues tiene obviamente su aros que así que hay que tomar en cuenta también eso pero bueno chicas ahí les va el precio el precio de estas uñas son de 105 dólares este estas uñitas valen 105 dólares esta compañía como les menciono se encuentra en Houston Texas para las chicas que pues anden por allá y quieran pasar contáctenlos si quieren sus uñitas ellos les responden rápido chicas porque cuando yo los he contactado pues de voladita me contestan muy muy amables la verdad rapidito contestan y pues bueno cualquier duda o comentario pues miren aquí les dejo mi instagram en cajita de descripción y también aquí en el título del vídeo les dejo el nombre de este de la persona que recreó que hizo del diseño original más bien para que por si gustan ir a seguirlos muchísimas gracias mis chicas por acompañarme una vez más dios me la bendiga y pues bueno mis chicas nos vemos a la próxima bye y 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